Es decir, que todo aquello que vaya en detrimento del desempleo, a mí me parece una buena noticia, lidere quien lo lidere. Estamos hablando de que, digo buena noticia, no excelente noticia, desde 2018 es la primera vez que se baja de los 3 millones de desempleados, hay que dar la enhorabuena fundamentalmente a todos aquellos que crean empleo, aparte del empleo público que lo crea el Gobierno, y últimamente en los últimos meses, los últimos años, a los empresarios haciendo unas ofertas de empleo público grandísimas, pero sobre todo a los empresarios, a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, aquellas empresas grandes que aportan su esfuerzo y su dedicación para consolidar la economía de este país. Es una buena noticia, pero la gran noticia sería que nos acercásemos realmente a los índices, a la media de desempleo que hay en Europa. La media de desempleo que hay en Europa es un 6 y poco por ciento, y la nuestra es un 13 y poco por ciento, es decir, estamos más del doble de la media de todos los países europeos, siempre como siempre vamos desafortunadamente a la cola. Pero eso no desestima, eso no quita para que, de alguna manera, tengamos en cuenta que esta, en estos momentos, es, ya que sea estacional, ya que venga la Semana Santa, y sobre todo con la percepción de que anticipa lo que podría ser realmente una muy buena temporada del sector servicios con el tema del turismo, que está repuntando considerablemente en comparación con el año 2021 y evidentemente con el año 2020. Pero no tenemos que olvidar que tenemos todavía, entre nosotros, 2.922.921 ciudadanos de este país parados, y que cada una de esas historias es probablemente un pequeño drama, y algunos un gran drama. Entonces, que hay que hacer un esfuerzo, hay que seguir haciendo un esfuerzo, y que la situación medioambiental, la situación no solamente la geopolítica, con la agresión del sátrapa...